muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal estamos en algo también muy solicitado en comentarios no es menos que la canción de cielito lindo tenía ya ganas de traerlo quería ya empezar a traer música creo que es una buena opción para traer no sé vosotros qué pensaréis pero oye si queréis más música en el canal ya sabéis petadlo a likes vamos vamos a ver cielito lindo que es que ha sido bastante recomendado es de las cosas que más me habéis recomendado en cuanto a música también tengo un par de canciones que me habéis recomendado muchísimo por ahí guardadas ya las iré trayendo y vamos a ver esta preciosa canción la vamos a ver del canal mormón todos los créditos son para ese canal lo tendréis ahí abajo en la descripción el vídeo original y ya sabéis el enlace directo a la página principal del canal por si alguien se quiere pasar por allí que yo os lo recomiendo que tienen muy buenos vídeos la verdad que tienen muy muy buenos vídeos así que nada chicos muchísimas gracias a todos aquellos que estáis llegando nuevos un placer bienvenidos espero que disfrutéis del contenido pero sobre todo de la gente que forma el canal que es para mí lo más bonito que tiene nuestro canal que es la gente que lo forma o sea que espero que disfrutéis si es así darle al botoncillo ya lo sabéis también muchísimas gracias a aquellos que sois miembros del canal que sois ayuda directa para el canal somos 19 o sea esto es una locura esto es una locura o sea no sé qué está pasando pero es una locura muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a todos los que formáis parte de los miembros del canal y sin más dilación nos voy a dejar con la canción nunca mejor dicho espero que la disfrutéis porque la verdad que tiene tiene muy buena pinta vamos para allá ya estamos aquí y chicos ya estamos tengo muchísimas ganas de escuchar la canción es que tengo muchísimas ganas de escuchar la canción vamos a dejar un buen apoyo no estaría de más vamos espero que se oiga bien colores 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 ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? En la Sierra Morena, cielito lindo viene batando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Esa luna que tiene el cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 si cansa en goya es ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? Ay, 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 cantando ya ves ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? De domingo a domingo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo para volver? Ay, 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 que todas las hermanas, cielito lindo lo mismo fuera Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? Ay, 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 ay ¡Sí, señor! Pues dime que no se hagan ganas de cantar, tío. Yo es que canto muy mal y les iba a destrozar el pintame, tío. Y le digo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ya sabía por qué me la recomendaban. ¡Qué grande! ¡Bah, tío! ¡Qué grande! ¿Qué se nos ha puesto? ¡Ah, tío, qué guay! Me encanta el coro, tío. Me encanta el coro. Y los cantantes principales. ¿Habéis visto qué voces, tío? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, tío! Me ha encantado. Me ha dejado así una felicidad en el cuerpo. Os lo digo así, súper... Súper happy, tío. Me encanta, me encanta. Me encanta la música. Creo que es una de las cosas que habrán notado del canal. Que con la música es una de las cosas que más me hace sentir. Y... Es una locura. Mola muchísimo. Me encanta. Me encanta la energía que transmiten. La felicidad que transmiten sobre todo. El ánimo que transmiten siempre en todo. O sea, es... Es brutal. Es brutal. Me encanta. Me encanta. O sea, escuchando canciones... Simplemente me dan la vida. Es que simplemente me dan la vida. Si quieren... Si quieren que traigamos más música, déjenlo por ahí por comentarios, porque es algo que me gustaría. Porque tengo un par de canciones guardadas que me gustaría traer. Así que si les gustaría que las trajéramos, no está de más que lo dijeran por ahí por comentarios. Si alguna otra, aparte de las que tengo reservadas. Pero bueno. Oye. Me dejan muy buen sabor de boca estos vídeos. Me dejan muy buen sabor de boca. Se agradece muchísimo. Muchísimo. Muchísimas gracias, chicos. De verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos... Nos vemos en el siguiente vídeo.